En Ciudad Juárez, Chihuahua, miles de personas fueron convocadas para colaborar en la valla humana que cubrirá el recorrido de 40 kilómetros durante la visita del Papa Francisco. Sentimos mucha alegría porque nos sentimos parte del evento, aparte de toda la organización y aparte es mucha responsabilidad también, pero más que nada alegría y amor y darle la más calurosa bienvenida al Papa. Creo que es como una demostración de que los jóvenes somos fuertes y podemos ayudar a los demás siendo solidarios. Mi inquietud nació por tener un lugar seguro aquí, la verdad, pero después ya todo esto cambió, o sea, ver a Francisco en la televisión, escuchar sus palabras es motivarte a servir no solamente en esta misa sino a los demás. A días del recorrido del Papa Francisco cuentan con 42 mil voluntarios que fueron capacitados en primeros auxilios. Nosotros somos el primer paso en las personas, estamos nosotros y luego está otra valla de la seguridad y después está la seguridad del Papa, son como dos tipos de valla, pero nosotros sí realmente estamos encargados de cubrir de que ninguna persona pase al lado de la policía, por así decirlo. Fuimos a una capacitación que vinieron unas personas de México a decirnos varios tipos de movimientos que podemos hacer para evitar cualquier accidente entre las personas. Destaca la participación de jóvenes, adultos mayores y personas que radican fuera de Ciudad Juárez para lograr la formación de la valla humana. Podríamos decir que el 60, 70% de los de la valla son jóvenes, el resto son adultos o adultos mayores. Muy pocos niños, casi nulos, ustedes lo pueden ver, pero vamos, es una respuesta muy padre de los jóvenes, gente de Chihuahua, de Parral, de Delicias, de Culiacán, de Hermosillo, vienen de Las Vegas, Nevada, dos camiones, vienen de Fort Worth, de San Antonio, Texas, del Paso, muchísima gente, el 25%, 30% es gente del Paso. Entonces se va fortaleciendo la respuesta de la gente y creemos que podemos llegar a lo que nos habíamos propuesto. ¡Gracias!